Pues vamos a seguir con canciones de siempre, mirad, una muy fácil es No dudaría de Antonio Flores, si lo cogemos en do, no dudaría, no dudaría volver a reír, estos los acordes de siempre, do, fa, sol, ya veis que los acordes se suelen repetir en muchas canciones, ya os explico un día en una clase teórica por qué están los acordes organizados de esta manera para que lo entendáis un poco, que siempre viene bien, entender cómo está hecha la música en general, entonces, este tema lo podemos tocar o con arpegio, con el de ocho, no dudaría, No dudaría, no dudaría, no dudaría, repite, no dudaría, no dudaría, no dodaría, nointería, no,itecta ... Vamos a fa otra vez, la menor, repite, cuando llega el estribillo lo podemos hacerlo rasgueado o con arpegios, ya veis que el tema no tiene nada más, son los raccordes de siempre, do, fa, sol, un la menor, entonces, si lo queremos hacer así arpegiado ya lo tenemos, que lo queremos hacer con rasgueo, acordaros de los rasgueos, es lo más difícil que hay en la guitarra y en cualquier instrumento de cuerda, hay que sentir el ritmo, sin poner ningún acorde ya suena, simplemente con la intención, veis que sea más fuerte, imaginaos la batería del tema, tum, tum, pa, tum, tum, pum, pa, pues cuando le da la caja, precisamente, nosotros le damos más intensidad, tum, tum, pa, tum, pum, pa, tum, pum, pa, lo demás son como notas de golpes de relleno, golpes de relleno, el te, tum, tum, tam, jam, jam, tam, t verdad, Ahora, cuando haces el parachuru, cambia el ritmo, porque va doblado de velocidad. Entonces ya veis que es sencillo, pero intentar ya, que ahí vamos un montón de clases, que el ritmo ya empiece a caminar, que te haga mover el pie, y para eso hay que empezar a tapar, por ejemplo cuando haces un ritmo funky, hay que sentirlo a semicorcheas, es decir, cuatro en cada golpe, taca, 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 entonces, pero claro, si hacemos así, por ejemplo con un sol, no nos suena lo que queremos, que hay que hacer, apretar, pero aquí no hago nada, aquí solo hago pensar en cuatro, y aquí vas soltándole, que es lo que hace el complemento del ritmo, para que camine y lo que os digo, que no se haga mover el pie, que se sienta, entonces, por ejemplo con este ritmo de antes, el no dudaría, con el para churuchuro, ¿veis?, voy tapando, esto hay que probar, muchas veces, porque no hay una técnica, ni una explicación tan fácil que se pueda dar, ni siquiera en persona, o sea, en vídeo difícil, pero en persona también, entonces, esto hay que probar muchas veces, yo me acuerdo cuando empezaba, hace años, que lo que hacía era probar, 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 y llega un día, que, lo que os he dicho alguna vez, es como montar en bicicleta, y de repente sale y camina al ritmo, y dices, ya lo tengo pillado, ya no se va siempre, ya no se va nunca, entonces, es esto, bueno, veis que tapó Subtitulado por HACES